Chema, sigue bailando ya el dedo en quieta Aprovecha que esto es calcina, ma Sexy lady que es la que hay Siente la sensación You rap girl, you rap girl Isang girl, isang girl Firstang girl, firstang girl All Indian girl, all Indian girl Other girl, you love the world Fantastic girl, you love the world Fantastic girl, you love the world Fantastic girl, you love the world Solo fui yo moviendo en buen ritmo de DJ Pleasure in the hands Pleasure in the hands Thirty and toda Until that moment Nothing here No see you Tanks to be honest Yeah, they cannot be honest Plan to be honest fibre Moodle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!